Atención que el caso Collo salta a la Unión Europea y pone en jaque Armengol y otros contratos sufragados por fondos europeos. Una semana después de la detección de Collo García y otras 20 personas por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas y otro material sanitario, en los momentos más duros de la pandemia del coronavirus sigue sin atisbarse la dimensión exacta del escándalo. Para complicar más un caso ya de por sí enrevesado por los cargos y administraciones implicadas, las alarmas han saltado en Bruselas por la posibilidad de que las compras de mascarillas por parte de la trama se ha hecho con fondos europeos. En caso ha desembocado de momento con la salida de ávalos del grupo parlamentario socialista y su integración en el grupo mixto, negándose lógicamente como todos ustedes a salir. Pero la Comisión Europea se ha puesto ya en contacto con las autoridades españolas para determinar si los 53 millones de euros concedidos a soluciones de gestión han involucrado fondos europeos. Pues hombre, de momento sí hay involucrados fondos europeos que son los del gobierno de Canarias que iba a pagar con fondos de Canarias paró el pago para darle fondos europeos. O sea que ahí ya hay por donde engancha de Europa. Esa es una deriva muy peligrosa para Sánchez y para Armengol. Yo creo que la situación de nada menos que la tercera autoridad del país está en entredicho porque las informaciones que se están publicando sobre hechos ciertos y sobre gran parte del sumario la conducen directamente a que tenía que ser relevada. Porque Europa va a entrar en juego y Europa en ese sentido, sobre todo con dinero, son palabras mayores. Y todo parece, digamos, que fue así. Los fondos europeos no eran para eso. Y sobre todo para hacer trapisondadas. Es que estos se creían que eran inmunes a todo y que como llevaban cinco años haciendo, bueno, cuatro años, tres años, tropelías, pues que aquí se les iba a permitir absolutamente todo. Digamos que en ese elenco de cuatreros, la galería del cuatrero, digamos, está, yo creo, la más amenazada es Armengol. Después, bueno, y Santos Cerdán. Después viene el ministro canario este, Torres, y después viene Marlaska y Puente. O sea que... Se le puede caer todo el gobierno. Se le puede caer todo el gobierno. Sobre todo, yo creo que lo que sería un golpetazo enorme de un camino sin retorno sería la caída de la presidenta de la Cámara. ¿Por qué cree usted que Armengol es la más débil en todo este puzzle? Es la más débil porque las informaciones que conocemos es que no tienen vuelta de hoja. Es decir... ¿Cómo que no tienen vuelta de hoja? Explíquelo usted mejor. ¿Cómo? Te lo explique un poco mejor lo que no tiene vuelta de hoja. Sí, vamos a ver. Los datos que conocemos es que, siendo presidenta de Baleares, urdió una trama para cambiar, falsificar papeles, buscar de aquí, de allí, no sé qué, pum, pum. De acuerdo, ella acepta comprar eso porque le llama Ábalos. La llama Ábalos y Ábalos es el todopoderoso y tal y cual. Entonces hace todo un cambalache como se le han hoy en el diario El Mundo que es el que está siguiendo esa trama con más tal cual. Y entonces cuando dice, bueno, es que yo se lo pedí. No, 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 no seas mentirosa. O sea que ella sabía que había ilegalidades. A ver, claro, entonces cuando pierde las elecciones y se va, se asusta, se asusta y empieza a decir que ya había pedido la restauración de ese dinero. No seas falsa, porque además lo hiciste, cambiaste el sistema para los fondos europeos, para cobrar lo de los fondos europeos. Pero yo creo que está en una posición debilísima. Barlaska ha dicho que él lo aceptó porque le llamó el que mandaba, que era Ábalos. Y Torres supongo que va a decir exactamente lo mismo. ¿Entiendes? Y Puente, pues que era otro de los... Mandaba a Ábalos porque Sánchez le dejaba que mandaba. Claro, que él mandaba en el partido y mandaba en el gobierno, a pesar de que no era vicepresidente. Eso lo sabía todo el mundo. Y además ejerce con la chulería que le parece así, tipo Torrente, que le caracteriza. Porque le ha dicho una imagen patética. Ahora está calladico y tal. Pero si tú te has cargado. Pero si se cargó al jefe, a un coronel jefe, que no sé si se lo sabe la gente. Se cargó a un coronel jefe, que era el jefe de seguridad del Ministerio de Fomento de Transportes. Con un amigo y puso en un amigo de jefe de seguridad a un amigo de Coldo, de la Iscolari, para no dar pistas sobre el tema de la del Seagate. De su viaje a Barajas. O sea, quiero decir que sea el que mandaba. El número dos del partido era Ábalos. Y el número dos del gobierno era Ábalos. La Carmen esta que han hecho ahora presidente del Consejo de Estado no mandaba nada. Era Chis Garavís. Y todo el mundo sabía, en el elenco del Partido Socialista y en el elenco, digamos, de la mayoría de la censura, que mandaba era Ábalos. Y él se conducía así, con ese poder.